Muy buen día, muy buen día y gracias a ustedes por brindarme esta gran oportunidad. Hermano, cuéntenos de una importante reunión que impartieron en estos días ustedes, los reidores. Más que una reunión, fue una sesión el viernes. ¿Por qué? ¿Una sesión? Sí, fue una sesión ordinaria en el cual estuvimos discutiendo diferentes temas que habían en agenda. Por ejemplo, ¿se pueden mencionar algunos, hermano? Bueno, le puedo dar así una pincelada porque fueron todos enviados a una sesión de trabajo para el próximo 18, martes 18. Y todavía no hemos tenido nada definitivo con los temas. Había un tema ahí donde pedían que se le diera autonomía sobre algunos asuntos ahí a la señora alcaldesa. y nosotros preferimos que eso fuera una sesión de trabajo para discutir y ver real efectivamente lo que contempla la ley en ese sentido. Porque no podemos darnos el lujo de nosotros tomar decisiones respecto a cosas importantes para este pueblo sin que nosotros tengamos realmente la sustentación y el aval de los que establecen las diferentes leyes. Por ejemplo, ¿se puede tocar o detallar algún punto específico? No, en esa sesión había varios temas donde se presentó el presupuesto de Verón, el presupuesto de Verón, que todavía es de la fecha que no ha sido aprobado, donde los presupuestos deben de ser aprobados antes de concluir cada año. Ahora se presentó el primer presupuesto, el de Verón, el de Otra Banda y el de Nisibón todavía no tenemos informe. Aquel estaba depositado desde creo que final de año, del año pasado, y ahora fue que lo presentaron, pero a nosotros no se nos había tocado el tema, aún habíamos reclamado eso. Y otro tema donde el encargado del Departamento Jurídico, Chevalier, sometía quizás lleno de buenas intenciones que se le aprobara una resolución referente al cobro de arbitrios, pero esos son temas que realmente hay que... Fueron todos asignados a una sesión de trabajo para el martes 18, por el cual no le puedo dar ninguna explicación muy profunda, porque todavía no hemos finiquitado realmente el resultado. ¿Entendería usted que era muy poco el tiempo para desglosar todos esos puntos? Lo primero es que hay cosas, hay temas de eso, de lo que fueron puestos en agenda, que ameritaban de que nosotros como regidores lo hubiésemos discutido antes, para que le diéramos la forma correcta. Porque, por ejemplo, ese mismo del cobro de arbitrios, yo lo veo quizás lleno de buenas intenciones, pero fue de manera quizás no apresurada, porque tiene fecha de febrero. Oye, me de febrero, y el 28 de febrero, y el viernes fue que nos dimos cuenta de que estaba depositada esa comunicación del departamento jurídico. Entonces, no entendemos por qué se han estado manejando los temas, no sé a qué se le teme, de que se celebren las sesiones como está establecido el calendario. Otra de las cosas que la vamos a discutir el próximo martes 18. Por ejemplo, ¿dónde se están haciendo las sesiones? Porque el salón no está funcionando, el salón de sesiones, ustedes. Esa es una buena pregunta. Las pocas que se han hecho este año, que apenas van dos, donde tenemos aprobado un calendario de agenda de dos sesiones ordinarias por mes, el primer miércoles de cada mes y el tercer miércoles de cada mes, y se han celebrado dos, cuando debíamos haber celebrado dos en enero, dos en febrero, dos en marzo, y ya teníamos que haber celebrado una en este momento. O sea, que de siete hemos hecho dos sesiones, que ahí caemos en falta una resolución aprobada por nosotros mismos, la estamos violentando. Y ha sido una de las exigencias, y se dieron cuenta, nosotros fuimos a un medio de comunicación local, donde nosotros precisamente era una de las cosas que exigíamos, que se cumpla con la agenda del calendario de sesiones. ¿El salón qué pasó con el salón decidido? Bueno, el salón lo vemos que está siendo intervenido hace ya unos meses, realmente no tenemos la respuesta, que es un tema importante de que nosotros también vamos a exigir el martes, de que sea concluido lo que se le está haciendo al salón, porque ese salón tiene que estar a la disposición del consejo, y que las sesiones sean públicas, como establece la ley. Hermano, ¿cómo va marchando el ayuntamiento? Lo que usted puede observar a su llegada. Yo pienso que el ayuntamiento debe de hacer un relanzamiento como institución pública, porque de verdad que no se está jugando el rol que debe de ser. Estuvimos, ustedes vieron a principios de año, se discutió el tema de la basura, se mejoró la recogida de la basura, hay que destacarlo, sobre todo las dos primeras semanas había una recogida de basura muy eficiente. Entonces yo pienso, yo pienso que eso debe servir de un espejito, de que si nosotros estamos con la ropa puesta de colaborar y de ayudar, para que aquí las cosas marchen mejor. ¿Por qué no hacer uso de eso? Yo entiendo que los alcaldes del país quisieran tener un consejo de regidores como el que tiene la alcaldesa de este municipio, dispuesto a colaborar con ella para que haga una gestión brillante a favor de nuestro pueblo. En esta Semana Mayor, un mensaje del regidor C. Terrimero. Bueno, a mi pueblo, a mi gente, yo quiero pedirle que lo primero que tenemos que tener presente es que la efectividad de Semana Santa es de jueves a domingo mayormente y que no podemos debordarnos, desesperarnos y violentar lo que son los buenos principios, violentar lo que es un comportamiento prudente, porque real y efectivamente, el que no se porta bien respetando la ley, los problemas son casi seguros. Y para evitar eso, debemos ser prudentes. Cuando usted ande por ahí manejando, ande con su familia, no se tome un solo grado de alcohol, porque es su responsabilidad. O cuando usted cuida a su familia, usted está cuidando a la familia de los demás. Entonces, que tengamos un comportamiento prudente y que todo el mundo disfrute de manera sana, preferiblemente de manera cristiana, esta festividad que se ha tomado como un día de diversión, que no debe ser de diversión, sino de reconciliación, de reflexión y que lo pasemos todo bien en familia. Muchas gracias a ustedes.